Los cambios son inevitables, ¿verdad? En español hay un conjunto de verbos que con distintos matices nos ayudan a indicar cambio. El primero que les traigo es el verbo ponerse. Ponerse indica un cambio más repentino, menos duradero, ¿sí? Más involuntario. Ejemplo, yo me puse recontenta con los resultados de mis estudiantes. Mi amigo se ha puesto enfermo estos últimos días. Ella se puso hermosísima para la fiesta. Hay un video en internet que les dejo abajo de una chica que se puso histérica cuando se sentó a su lado el chico que le gusta. Ahora, el verbo volverse. Volverse ya indica un cambio más duradero. Por ejemplo, ella se ha vuelto loca con tantos quehaceres con los hijos, con la pareja, con el trabajo remoto. Por ejemplo, él se ha hecho cascarrabias con el paso de los años. Ahora, el verbo quedarse. Quedarse también es un cambio más duradero, pero inesperado. Por ejemplo, él se quedó viudo por tercera vez. Ella se quedó embarazada de su tercer hijo. Ahora, el verbo hacerse. Hacerse indica una transformación. Por ejemplo, ella estudió para ser ingeniera, pero se hizo docente universitaria después del doctorado. Gracias. 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 Gracias.